La Banda de la Música Estas notas, que envenenan el aire, me han henchido el pecho, hiriendo mi alma de muerte. Me noto temblar cuando nuestras manos se unen y sus enormes ojos azules se clavan como preciosas aristas de poliedros de amor en mi mente, en mi corazón, en mi recuerdo. Mientras, suavemente, el cantante me demuestra que todo lo que ocurre es real y, por ello, estrecho mi lazo, atenazando mis brazos a su espalda, acercando su pecho al mío. Noto su respirar entrecortado en mi entrecortado respirar y, entre medias, nuestros pechos, golpeados por nuestro revolucionado corazón. Solo quiero que el pianista lea mi mente y toque para siempre esta melodía mientras hago de mis labios una extensión de sus labios. Cierro los ojos para soñar que este momento es una poesía en nuestros oídos o el sabor del azúcar glacé del dulce más lindo del mundo. Cuando abro los ojos, veo los suyos mirándome, pero tienen 20 años más. No existe el salón de baile, solo queda nuestro recuerdo. Y la canción suena en nuestras cabezas, recordándonos cada día cuánto nos queremos y lo que una vez fue un sueño, permanece siendo realidad. Fin de baile Miguel Ángel Hurtado Maldición Va a ser un cuento hermoso. Maldición Maldición